Vivo en Madrid, soy Enrique y llegué a la noche a las 10 de la noche. Y quería hablar de dos o tres cosas que son... Una es necrológica, evidentemente, que es el fallecimiento de Carla Artes Company, que ustedes deben saber, parece hace un par de semanas. Carla Artes Company, segunda nieta recuperaba... Segunda nieta recuperaba, falleció de una larga enfermedad a los 38, 39 años y formó una familia con tres hijos y una nieta, ella misma también, que fue secuestrada en su momento por el Grupo Gordo, el grupo fue su apropiador y su abusador cuando era menor, menor que tu apropiaba. Y Carla fue recuperada creo que en el año 83, creo. Vivió en España 25 años y hace unos 5 años, por la gestión de Cristina y Abuelas, regresó aquí porque ya estaban en una economía absolutamente deteriorada. Entonces, eso quería recordarles de dos porque es importante, porque su abuela sigue viva, vive en España y tiene 86 años. Y luego un poco contarles lo de Madrid, lo de Madrid en relación al tema Macri, que fue, creo, bastante interesante en cuanto a difusión a nivel local y a nivel de la crisis internacional. Lo que formamos en Madrid con distintas vertientes políticas e ideológicas, hay kirchneristas y no kirchneristas, una plataforma de argentinos residentes en España. Y resolvimos, con 5 días de antelación, hacerlo de recepción antagónica a la que preparaba el gobierno, que lo recibió como si fuera el rey de Caputala, porque le hizo una recepción absolutamente excepcional y única, porque incluso inauguró el Palacio Real, que no se usaba para recepción, sino como prácticamente centro turístico, con tropas, con toros, si les ocurre, y como uno de ellos. Entonces, ese manifiesto que hicimos nosotros, a su vez tuvimos reuniones con diputados de Podemos previamente, con el objeto de, digamos, llevarles a conocimiento de los compañeros de Podemos esa situación de recepción de un personaje que es equivalente a nivel latinoamericano a Rajoy y a todo el tema neoliberal en España y en toda Europa. Hicimos una reunión previa con un grupo de diputados y luego estuvimos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando el compañero de Rejón dio su discurso que básicamente fue la síntesis del manifiesto que nosotros le llevamos, que a su vez creo que aquí llegó por distintos medios y se escuchó bastante. En ese aspecto, luego hicimos una concentración en frente al Palacio de la Villa, la Plaza de la Villa donde está el Ayuntamiento de Madrid, donde por un tema protocolar, por lo menos eso era exactamente así, la alcaldesa, Manuela Cármena, entregó la llave de la ciudad porque por ley está obligada a hacer cuando el gobierno lo pide. Eso es lo que a nosotros nos dijo el jefe de su gabinete. Llegó con varios cadillacs, esos que aquí no se ven ya, pero ya sí se ven, muy limpitos, de como 10 metros de largo y un Roll Royce que fue el que usaba Franco en sus 70 años, 80 años, reacondicionado entre los Roll Royce, una calle de doble mano que es más estrecha que estas dos paredes. O sea, nosotros estábamos en una acera aquí, en la calle para allá y para ahí, y ahí está la Plaza de la Villa, no nos permitían usar la acera, pero da igual porque el coche llegó por esta acera, entró en la Plaza de la Villa y luego cuando se fue pasó a dos metros nuestros. Y la policía estuvo bastante razonable porque nos dejó gritar, nos dejó desarrollar banderas con consignas denunciando al gobierno este y aparte pidiendo la libertad de Milagro Sala como elemento importante. Y los compañeros, los dos compañeros diputados de Podemos, que son catalanes, le entregaron a Macri cuando llegó al Congreso una carta pidiendo justamente una reunión para que les explique a los compañeros diputados por qué Milagro Sala permanece detenida y presa y por qué, bueno, una serie de cosas que ustedes han igual que yo, los expulsados de su trabajo, el aumento de la miseria y un largo etcétera. Esos dos compañeros lo hicieron y yo creo que nosotros, unos 120 personas, juntamos no porque no quisiéramos juntar más, sino porque podríamos tener dificultades policiales porque ahora existe una ley hecha por el Partido Popular que se llama Ley Morbasa, en que saca de la justicia ordinaria cualquier tema de ese tipo y lo pone como una falta. Entonces, un escrache implica una falta, una falta que es multable entre 600 y 10.000 euros. Entonces, no hay posibilidad de iniciar un juicio. O sea, es como una multa que te meten allá y la multa por el Guardia Civil, la multa que te pone es así, es como palabra de Dios. Es casi imposible recorrerla, salvo que uno tenga, si esté muerto, esté en una enfermería o algo así, como si fuera una mentira. Entonces, en ese aspecto restringimos un poco la convocatoria, a unos 200 compañeros, fueron 120, y fue realmente un éxito porque incluso luego fuimos a Sol, donde había, en huelga de hambre, mujeres contra la violencia machista, en un lugar de ese día o 15 días, y ahí extendimos también nuestro cartel, le dimos nuestra solidaridad en nombre de estas plataformas de argentinos, residentes en España, o sea que intentamos hacer lo poco que se pueda hacer en el exterior, pero es importante el discurso de Rejón, porque eso sí tuvo trascendencia a nivel local, y creo que en muchos lados, incluso en los periódicos de la derecha, dicen que Rejón inicia la internacional kirchnerista, en todos los principales, y eso lo hace en ABC, que es un periódico de la derecha monárquica, o sea que de repente, claro, se llega uno a la conclusión después de tanto, que en realidad el enemigo es común, el de allá, el de aquí, es como un gran pulpo que tiene los 30 puntos a los lados, le cortas un cacho del pulpo aquí, beneficia el de allá, y al revés exactamente igual, es decir, a nivel de los diputados, invitamos también a los diputados del PSOE, que no fueron a esa reunión, los de Izquierda Rodríguez fueron dos, y tres o cuatro o cinco, me refiero, también fueron tanto a la reunión de Dinos Previa, como al escrache que se hizo a nivel público, y, bueno, no mucho más, entonces, eso también lo dijo antes, yo tengo un programa en radio de aquí, en Radio La Boca, una vez por semana, una hora los viernes, y vamos a hacer otro programa en el marzo, desde allá, con un compañero de aquí, lo llevamos, y en la cual hablamos de política, es uno, y el otro, hablamos del desarrollo, de lo que uno puede llamar, el gran movimiento popular, que es el, es el, lo que ustedes, ustedes están, y nosotros estamos allá, y que, y trasciende, creo que a nivel universal, y por último, para comentarle, quizás, ¿cómo se llama el programa? No, el programa es manifiesto, 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 plata, manifiesto, manifiesto, pero volviendo al tema, todos los que fueron apoderados en toda Europa, y en casi toda Latinoamérica, y en casi todo el mundo, son como 170, crearon un, 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 un WhatsApp, la cual, que es Argentinos por la Victoria Provincia 25, en la cual nos comunicamos prácticamente en todo el mundo, y todos difunden o escrachan en Italia, lo han hecho en Roma, y prácticamente lo que está, se hace aquí, no es que queda aquí en este país, sino que trasciende por argentinos, o por compañeros de otros países de todo el mundo, en ese aspecto yo creo que, es decir, tenemos que estar contentos, en ese aspecto, a pesar de, 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 de esta, de nuestra tragedia, y aparte, hoy, en fin, no, perdón, el lunes, es una huelga docente en Madrid, al estilo de aquí, porque todos los docentes también, no sé, quieren joder la vila, porque, reducir el presupuesto, en fin, ¿qué hacen aquí? Por eso, yo creo que en realidad, el protocolo inicial es en inglés, luego lo traducen a cada país, el mismo protocolo, entonces, ahí, el de aquí, porque las, las cosas que hacen las mismas, los CEOs son los mismos, vienen de los mismos lugares, en realidad, a mí me resulta muy fácil, cuando yo hace un año, tuve un programa en, en Expanteben, en Madrid, me preguntan, ¿qué les parece a 20 de haber subido, el gobierno de Madrid, qué va a pasar? Y dije, mire, yo no puedo creer un gobierno de 20 mil, pero vienen los CEOs que tiene, son los mismos que en España, si en España, después de tres años, tuve 5 millones ocupados, un endeudamiento feroz, la verdad, aquí va a pasar exactamente igual, en la Argentina, no hay por qué, y va a ser exactamente igual. Canta, bueno, gracias y, y los conozco, porque esto, si está en el Estado, tan poblado, como siempre. Gracias. 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 Gracias.